Y llegó el saboncito guapangueando bonito Es el toro viejo Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros échenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros échenme ese toro gacho A la toro que allá va la salón Ya lo laced Amarra al hombre Ya lo amarré Pialalo Ya lo pialé Túmbalo Ya lo tumbé Pécharle pretal Ya se lo eché Asierra al hombre Ya lo encerré Móntale hombre Ya lo monté Ya potea al hombre Lo capoteé Pécharlo pa' afuera Ya lo saqué Ya macabresco Eso no sé Si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos Allá va el toro No se lo dejen llegar Porque ese es toro muy bravo No los vaya a remolcar Ahí les mandaré el capote Pa' que lo puedan torear La vaca era colorada Y el becerrito era amor La vaca era colorada Y el becerrito era amor Me puse a considerar Que su padre sería un toro Me puse a considerar Que su padre sería un toro Acá toro que allí va La salón Ya lo lancé Amarra al hombre Ya lo amarré Pialalo Ya lo pialé Túmbalo Ya lo tumbé Échale pretal Ya se lo eché Asierra al hombre Ya lo encerré Móntale hombre Ya lo monté Capotea al hombre Lo capoteé Échalo pa' afuera Ya lo saqué Ya macabresco Eso no sé Ay si no sabes Te enseñaré Ea 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 Toma 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 Torito Toma Torito de la barranca Si quieres comer salitre Torito brinca las francas Sacatoru que allá viene Agatoru que allá va Mi pensamiento va Y viene mi pecho con gusto Si allá Yo vivo en un jacalito Por fuera de la muralla No, yo vivo en un jacalito No, yo vivo en un jacalito Uno, yo vivo en un jacalito No, yo vivo en un jacalito Te enseñaré Gracias.